Lo que me gustó El autoestima es tan alto que tiene el Wilney Que tiene dos días Dos días Siendo figura Y él tiene un documental como que se va a morir Yo cuando vi eso Cuando yo vi ese documental Dijo no, es que va a anunciar que se va a morir Y un primo volando Dije que el primo me dijo Confiaba en ti y llorando En el trailer Todo el mundo sentado, la familia, los vecinos Dije yo confiaba en él, yo sabía que le iba a llegar a eso Ya Maldita sea Ey, el Wilney es un freco El Wilney es un freco Dije regalo de año nuevo Dije mira Regalo de año nuevo Para todos ustedes Un documental de Wilney Dije como él llegó a ser Wilney Maldita sea loco, en serio Deja que pasen 10 años Que tú tengas como 10 hijos Que los hijos tuyos salgan hablando Vaya Los vecinos hablando El motoconcho Dije yo lo llevo a estudiar Lo que si Salió en el documental El motoconcho Loco Ese tipo Ey, el Wilney es un freco Loco Loco El Wilney es un freco Loco El merece todo Oye El Wilney merece todo El éxito del mundo Mano Todo Todo el éxito del mundo Porque el Wilney es un freco Y con toma de dron Y todo Allí en la romana Así Dije el dron subiendo Y vaina Dije donde olvide todo Dije el dron Diablo loco Es tipo un freco Diablo Yo lo admiro Ay loco Hay figuras de aquí De este país De pinga Figuras de pinga De este país Que no tiene documental Y ya lo ni tiene su documental Luis Que debió llamarse el documental No sé cómo se llama Pero él está a tiempo todavía Porque eso es para YouTube Quemado feo Tiene que llamarse Quemado feo el documental Pero diablo Loco Ese tipo Luis Es un freco Loco Salvo en el documental Estoy orgulloso ¿Qué hay en ese documental? Pero diablo Es tipo es freco Cuando yo vi al primo hablando Casi llorando Yo sabía que iba a llorar Lejos Digo Digo Mierda Pero mínimo Luis Se ganó Tres Oscars Vaya Viva mañana No está Ready Nito Flo Que me dejé coger la idea Mamá ñema Hay mil documentales De gente De gente ¿Qué maldita idea Tú estás hablando? ¿Quién está hablando de idea, cabrón? ¿Qué idea del diablo? Un documental es algo Un innovador Un documental es algo De que nadie había inventado De que nadie había inventado un documental Él está bien No estoy diciendo que no Que él está bien, señores Tiene la autoestima alto Alto Él tiene la autoestima en el suelo Eso está bien Confía en ti Eso es lo mejor del mundo Pero mierda, mano Un documental Él aquí en el barrio Siempre se destacaba Sabíamos que iba a llegar León Y que el peluquero Que lo pelaba Y vaya Y que sí Yo lo pelaba Él Él era gran punta Está duro 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 Él está duro Apóyenlo El día primero Con el documental Vamos a ver La lucha que él cogió Para hacer el Whitney Vamos a llorar juntos El día El día primero El día primero Vamos a llorar juntos Todo Vamos Esa historia de superación Esa historia De lucha Y vaina De sufrimiento Pero de constancia Diablo 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 loco El año no podía irse así Y que así Y que así No Hola Luini 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 Tu Sabes un primo llorando Aunque se ganó Un Grammy Freddy No tiene un documental Oye Freddy Peñagó No tiene un documental Peñagó Uy Eso está Vivencorando tanto Loco 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 El tipo Yo admiro Yo soy fanático Vamos a poner paparras Aquí Paparras Luego Que tiene el auto Estima Allá Si Lo logró Lo logró Lo logró Un día Un día Primero ¿Dónde tú estás Diablo Dime Que tú estás curando Aquí Esperando Un sancocho Te dio Pa' eso Te dio Viste eso Te dio Pa' eso Yo lo vi Lo más lindo Que un documental Lo Vendí una hora A tirar un documental A los tigres Una hora Contando Cuando iba Pa' la escuela Te dio Hola Para llevar El programa Si Que agarré Un micrófono Yo estaba Limpiando Yo estaba Yo limpiaba La mesa Y después Probé Y le gustó El director Y comencé a presentar Y cobraba 500 pesos Y ahí Los pasajes Y después Fueron llegando Los sesos Lo único Por Feliz Navidad Lo único No Dienes No Dienes Documental Primero Y ahí Y si Terreno Lo pone En Netflix Y Rodrigo La cura De Una Yogueta Lo que tú Estás Del diablo ¿Por qué tú Te curas Tanto Lo que Es que Un freco Lo que Yo tengo Imagen inédita De tu El mundo Esta imagen inédita Haciendo de todo La vida Haciendo de todo Yo tengo Documental El siguiente El siguiente Que ya La trayectoria Tiene el trango Para un documental No, no, no Seama Seama Yo tengo Yo tengo Como 12 años Guardando La primera foto Me la tiraste Todo El movimiento Urbano Oito Para que Estén claros Oito